A esta hora establecemos contacto con Graia Cacene, ella tiene información relevante que compartir a esta hora con todos nosotros. Adelante Graia, buenas tardes, vamos contigo. Sí, muchísimas gracias por el presente contacto que establecemos a esta hora desde la sala de prensa de Simón Bolívar, ubicada en el Palacio de Miraflores. Se genera información de último minuto, la compartimos con ustedes, las imágenes de la llegada del Palacio de Gobierno de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la excelentísima señora Alicia Bárcena, quien es recibida por el presidente constitucional Nicolás Maduro en el despacho 1. El jefe de Estado venezolano le da la bienvenida cordial en esta ocasión propicia para seguir afianzando los lazos de hermandad que unen a ambas naciones y el estatus del mapa de cooperación, así como también los desafíos de la región y de la geopolítica mundial. Es el recibimiento a esta hora. También saluda la canciller mexicana, la primera combatiente, la doctora Cilia Flores de Maduro, el viceministro Rander Peña y también Francisco Arias Cárdenas, embajador de Venezuela en México. También hace lo propio el jefe de Estado venezolano en el despacho 1 con Leopoldo de Jibes de la Cruz, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Venezuela. Le obsequia un libro, el diplomático al presidente constitucional Nicolás Maduro como muestra de la amistad. Está presente también Efraín Guadarrama, director general de organismos y mecanismos regionales americanos, Pablo Monroy, director general para América Latina y el Caribe, así como también Elieta González, consejera y jefa de misión adjunta. El saludo que le da el presidente constitucional Nicolás Maduro, así como también a las distintas autoridades que están presentes en el despacho 1 del Palacio de Miraflores. Hay que destacar que la diplomática asumió el cargo el pasado 3 de julio del presente año en sustitución de Marcelo Ebrard, convirtiéndose en la cuarta mujer en dirigir la cancillería mexicana. La canciller de México arribó a nuestro país en horas de la mañana y fue recibida por el viceministro para América Latina, Rander Peña. Posteriormente se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez, y tras este encuentro escribió en su Twitter que celebraba que se retome el proceso de diálogo y negociación que se firmó en México y que se llevará a cabo mañana embarbados entre el gobierno bolivariano y la plataforma unitaria en presencia del país azteca. México siempre ha sido un país con una tradición de resolución de los conflictos de manera pacífica y ha auspiciado estas negociaciones, siendo este un tema de interés en esta conversación con el presidente Nicolás Maduro. El 15 de septiembre del presente año, ambas autoridades coincidieron en el contexto de la cumbre de jefes de Estado y de gobierno del G77 Machina en La Habana, Cuba, donde conversaron en un ameno y fructífero encuentro y coincidieron en la visión común de un mundo más justo y equitativo. En esa reunión con la canciller Alicia Bárcena, reafirmaron el compromiso de avanzar en la cooperación de áreas claves para abordar los desafíos globales. México y Venezuela establecieron sus relaciones diplomáticas en 1831. Históricamente han trabajado en base al respeto. Así lo confirma esta importante reunión. Desde el 2018, con la victoria presidencial de Andrés López Obrador, inicia una nueva etapa en la agenda bilateral, siendo la solidaridad y la autodeterminación de los pueblos un factor común. En este contexto, el presidente Nicolás Maduro asistió a la toma de posesión de su homólogo mexicano, lo que permitió un mayor acercamiento para dinamizar las alianzas en varios ámbitos. Ambos países avanzan en la activación de una comisión binacional permanente, mecanismo diseñado para impulsar el diálogo político, el comercio, las inversiones y la cooperación bilateral en todos los ámbitos. En el 2022, parlamentarios de Venezuela y México activaron agenda para fortalecer las relaciones bilaterales. El presidente Nicolás Maduro continúa afianzando la diplomacia bolivariana de paz y el interés de trabajar en términos de iguales para el desarrollo de los pueblos. En este sentido, esta reunión permitirá definir esa hoja de ruta para los próximos años y las tareas pendientes. En días pasados, el presidente de México, Andrés López Obrador, reafirmó su condena absoluta a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por la Casa Blanca sobre Venezuela. Lo catalogó como un acto injerencista que afecta al pueblo venezolano. Hay que destacar que la excelentísima señora Alicia Bárcena nació en Ciudad de México, es licenciada en Biología y tiene estudios de maestría en Ecología por la Universidad Nacional Autónoma de México, así como una maestría en Administración Pública en Harvard. Tiene tres doctorados honoris causa por la Universidad de Oslo, de La Habana y la UNAM. Posee una carrera amplia en el campo de la diplomacia. Fue embajadora de México en la República de Chile un año. Fungió como secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL. En el sistema de Naciones Unidas desde el año 2008 hasta el 2022. Se desempeñó como secretaria general adjunta de Administración y Gestión en la Organización de las Naciones Unidas desde el 2007-2008. Fue jefa y vicejefa de gabinete del secretario general de la ONU desde 2005 hasta 2007. Se desempeñó como directora de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL desde 1999 hasta el 2003. Y ha sido consultora del Banco Interamericano de Desarrollo. Como parte de la CEPAL coordinó 14 publicaciones institucionales y es autora de más de 50 publicaciones en distintos medios internacionales y revistas académicas. Tienen ustedes esta importante conversación que se lleva a cabo a esta hora desde el Palacio de Miraflores con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Parte también de este trabajo en común, este mapa de cooperación entre ambas naciones. Esa hoja de ruta en común para seguir afianzando estas alianzas bilaterales como parte de esta agenda de trabajo que ha sostenido la canciller mexicana. Acá también destacar lo que ella ha expuesto a través de su cuenta en Twitter desde Caracas con la vicepresidenta Delsi Rodríguez. Celebramos que se retome el proceso de diálogo y negociación que se firmó en México y que se llevará a cabo mañana en Barbados entre el gobierno bolivariano y la plataforma unitaria. Muy pendientes también de esta información que ha colocado la canciller de México en su cuenta en Twitter. México apoyando estas negociaciones, este diálogo político también para la prosperidad y beneficio de Venezuela, del pueblo. También en este sentido la canciller continuará esta agenda de trabajo en nuestro país al tiempo que se repasa esta cooperación, esta hoja de ruta entre ambas naciones. Por supuesto, nosotros vamos a estar muy pendientes de lo que acá se genere en el Palacio de Miraflores. Por lo pronto voy a devolver el contacto. Adelante. Sí, muchísimas gracias por un nuevo contacto informativo que establecemos a esta hora desde el Palacio de Miraflores. Información que se genera culminado este encuentro fructífero, ameno, que ha sostenido por más de una hora el presidente constitucional Nicolás Maduro en el despacho 1 del Palacio de Gobierno con la excelentísima señora Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México, a fin de repasar el mapa de cooperación, así como también afianzar los vínculos diplomáticos para el desarrollo compartido, un grato encuentro donde se han repasado diversos temas de interés, no solamente que corresponden a las relaciones bilaterales, sino también la agenda de la región y la geopolítica actual. ¿Cuáles son esos grandes desafíos a partir de esta importante visita que realiza la canciller de México en nuestro país? Venezuela también sostuvo una importante reunión con la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delcy Rodríguez. La diplomática Alicia Bárcena asumió el cargo hace cuatro meses, convirtiéndose en la cuarta mujer en dirigir la Cancillería Mexicana. La canciller de México también arribó a nuestro país en horas de la mañana, la despide el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro con ese apretón de manos, ese agradecimiento por la solidaridad compartida, por los vínculos de amistad, así como también la delegación que la ha acompañado, Elieta González, consejera y jefa de misión adjunta, Efraín Guadarrama, director general de organismos y mecanismos regionales americanos, así como también Leopoldo de Gives de la Cruz, embajador extraordinario y plenipotenciario de México en Venezuela, en nuestro país. Bueno, será hasta una próxima oportunidad, dice el presidente constitucional Nicolás Maduro, tras este fructífero encuentro que ha sostenido con la canciller mexicana. Es la información, nosotros vamos a despedir esta transmisión.